Hola amigos, ¿cómo están? Mr. Guayo, uno de ustedes. Hoy día les traigo un pastel de choclo. Pero antes de hablar de nuestra preparación, si te gusta la bolera, la coquita, la plancha, el sartén, visita la página web, están todos los productos full stock, así que no hay problema. Ahora a lo que nos convoca. Vamos a hacer un pastel de choclo. Desde cachorro, cachorro se come en mi casa, es el pastel de choclo, y a mi hermano mayor, el Francesco, le encanta esta preparación. Los últimos 5 o 6 años que pasamos juntos su cumpleaños acá en Osorno, yo me encargaba de cocinarle ese pastelito de choclo ahí para que la jose el hombre. Y nada, pues así que hoy día esta receta viene con mucho cariño, con mucho peso por mi hermano. Pancho, un abrazo grande. La primera gran diferencia con los pasteles del norte es que yo no uso choclo humero, yo uso este, que es un choclo dulce de la zona que a mi me encanta, que es un poco más chico, da un pelito menos de grano, pero tiene muy buen sabor y un dulzor de fondo fenomenal. Toda buena pastelera, por supuesto, lleva leche, mantequilla, pimiento, una pizca de sal, e infaltable la albahaca. Hoy día vamos a trabajar con la albahaca fresca. La última vez que hice pastelera en el canal, que fue en la plateada, que se las dejo por acá arriba. Esto es lo que me sobró de carne, que tenía guardada al vacío y congelada, de cuando hice la hamburguesa tres quesos, que fue una mezcla de guachalomo con sobrecostilla, que también se los dejo por acá arriba en el video, si lo quieren ir a ver. Esta carnesita me sobró ese día, es como un kilito y fracción, un kilito y medio, un agua así. Así que se va la pastelera. Vamos a hacer un buen sofrito, se oye la picadita bien finita, ajito, páprica, merquén, una pizca de sal y, ojo, les digo el tiro. Para mí, un pastel de choclo no lleva masa, pero sí, no le puede faltar el huequito duro. Y eso, y ahí se tira a gratinar, al horno y queda fenomenal. Así que, amigos míos, los invito a gozar, a disfrutar y acompañarme en esta hermosa preparación. Lo primero y lo principal para un buen pastel de choclo, Por supuesto, choclo. Este lo vamos a limpiar, miren. Y anda, muy bonito, muy bonito color el grano. Estos son unos choclos dulcecitos fenomenales que nos fallan. Así que, lo desgranamos y seguimos. Mantequilla, no puede faltar en la pastelera. Un huevito crudo, que se lo vamos a echar adentro, ahí lo vamos a batir bien y van a darse cuenta como que esta hueva va a quedar fenomenal. Infaltable, leche. La que necesitemos, ahí se van a ir dando cuenta que la pastelera sola nos va a ir pidiendo cada vez un poco más de leche. Albacaca. Hoy día voy a usar esto que es albahaca fresca, que pillé en el horno. Pero yo normalmente seco la albahaca. Compro varios atados de albahaca, la seco y tengo albahaca para todo el año. Ahora, para la siguiente parte de nuestra preparación, un poco de carne molida. Ojo, porque estos son los restos de la carne que usamos para la hamburguesa. Tres quesos. Huevos, también nuevamente. Estos van cocidos duros, que quedan fenomenales. No puede fallar el pastel de choclo. Y, infaltable, un buen sofrito. Así que una cebolla grande. Y, si nada con la huella no es ensalada, como diría mi amigo el profe, media cabeza de ajo para dentro. Una pizca de merken, me gusta ponerlo en la pastelera a mí. Por supuesto, sal, que no puede fallar. Y páprica. Así que ahora, manos a la obra y a cocinar. Para empezar, vamos a partir con la cebolla. Como les decía, la idea de la cebolla es que sea bien fina. Entonces, así, casi desaparecer entre los dos pedacitos de carne picada. Opa. Salió volando todo. Y así, estos hueones se pelan solos. Lo vamos a cortar en la vinita. Después, vamos a agarrar toda esta payasa. Y nos vemos al sentido contrario. Empecemos con esto. Fuego y aceite para dentro. Vamos a echar todo nuestro ajo con nuestra cebolla. Igual es harto, si se dan cuenta. Pero esto se reduce a casi nada. Entonces, de verdad, no es tanto como aparentar hacer. Para que esto transpire, le vamos a poner al tiro un poco de sal. Así va a andar más rápido nuestra cebollita. Le vamos a poner una pizca de esto, que es el merken. Y también le vamos a poner al tiro un poco de páprica. Cuatro huevos a cocerse. Hasta que salgan duros. Le vamos a dar cinco minutos más a la cebollita. Para que clarifique bien. Que de media traslucia. Y ahí recién vamos a meter la carne. Debe ser otro cacharro. Era muy chico, así que este es más grande. Así que en este vamos a meter a cocer nuestros huevos al tiro. En ese punto, ya cuando está medio transparente, medio traslúcido. Aquí vamos a tirar la carne al tiro. Vamos a hacer que se mezcle todo esto bien. Vamos a tirarle un poco más de sal. Pimienta. Ahora esto se tapa y nos olvidamos. Vamos ahora a seguir con los choclos. Vamos a ir pelando siempre nuestro choclito, que queda fenomenal. Y es increíble el sabor que tiene el choclo. Hace poco cosechado, recién desgranado. Es una verdadera maravilla. Es un verdadero espectáculo. Hoy día voy a hacer como seis, siete pasteles nomás, más, ¿no? Es la del ser Mr. White. Ya amigos, vamos a empezar con nuestros choclos. Buen cuchillo y mucho cuidado. Vamos de arriba. Hacia abajo. Bueno, y se desgrana solito. Si se fijan, inclina un poco el ángulo hacia adentro. Eso es. Para no dejar tanta la zorra en la cocina. Al tiro al lado, en una olla. Opa, deje la caga igual. Lo mismo. Yo le pongo la mano adelante, porque se evito que caiga en la parte. La primera parte que cortamos, así como de golpe. Igual dejo la zorra, pero ya va a dar un detalle este que me cortamos. Porque imparte el sal al final del plato. Apagamos nuestros huevos, están listos allá atrás. Y miren, nuestra carne está bien jugosa. Como tiene que ser. Miren, qué belleza. Bien grañadita, bien molidita. Y harto jugo, que es lo que a mí me interesa. Vamos a probar cómo está de sazón esto. Vamos a seguir con nuestra pastelera. Igual que la última vez, que usé choclo congelado. Primero, el grano de choclo a la juguera. Y leche. Y vamos. Si quieren, siempre nos podemos olvidar con la misma cuchara con la que metimos el grano acá adentro. Esta es la primera parte. Nos vamos a una olla y vamos acá al ladito, al tiro. Oigan, si quieren uno que otro pedacito de choclo, no se espanten. Le va a dar más personalidad a su pastelera y le va a dar mucho sabor por lo demás. Tres cucharadas y leche. Y vamos a ponerlo acá. Muevemos un poco. Ya. Listo. Y al lado. Si se fijan, esas pintitas verdes son las hojitas de albahaca que le metimos adentro. Y seguimos hasta acabar con todo nuestro choclo. Esta es toda la pastelera que hicimos. Aquí aún nos faltan cosas. Primero, coserla, por ejemplo. Esta es una paja porque hay que estar reoliendo constantemente para que el agua no se pegue. Pero son detalles. Pero, aparte de eso, uno para que ayude a ligar de mejor forma un huequito para adentro. Pantequilla. Así como saben, la grasa es sabor. Y ahora solo nos toca ir esperando hasta que esto esté listo. Mientras tanto vamos a sacar los huevos también. Entonces, resumamos. Tenemos el pino listo. Tenemos los huevos cocidos. Solo nos queda terminar la pastelera y de ahí armar al horno. Y dejar que se gratine, se mezclen los sabores y quede ocupada. O sea, me está quedando afuera que también me gusta poner en la pastelera esto. El toque coqueto. Una pizca de merken no le hace nada. Así que solo nos queda aquí revolver como hueón. Vamos a ver cómo está el sabor. Mmm, dulcecita como me gusta. Un poco más de albahaca, lo más finamente picado posible. Eso es lo único que me falta. Un poco más de sabor de albahaca. Ya muchachos. Llegó el momento de armar nuestra pastelera. Lo primero. Nuestro pino. Bien caldudito como me gusta a mí. Un cucharón sopero en la base. Vamos a ver, vamos a aprovechar acá este y nuestro hueito. Vamos a empezar a poner huevo en las pastelas. Ya, eso. Ahora nuestra pastelera. Bien, gente. Ya estamos casi, casi. Para irnos al horno. Pero falta el último toque de sazón y de sabor. Para que agarre un doradito más sexy. Pues solo porque soy un cerdito. Voy poniendo un poco de mantequilla. Arriba la pastelera. ¿Ven? Así. Y ya. Ahora nos vamos con estos pasteles al horno. Horno a todo chancho. Vamos a acentrar el calor. Todas nuestras pasteleras. Mirenla, qué linda se ve. Volvemos en 15, 20 minutos cuando se gratine. Bien, ya muchachos. Llegó la hora, la verdad. Yo voy a agarrar mi tenedorcito. Miren qué bonito que se ve el pastel, ah. Opa. Abajo la carnecita. Harto caldo como me gusta a mí. Miren qué espectáculo. Es una verdadera joya. ¿Ven? Sí. Opa. Todo un plato de aquellos con mucho recuerdo, mucho cariño. Panchito, bueno, el tono, feliz esta hueá. Qué bueno que está. Y para que andamos con cosas. Una buena pastelera sin ensalada la chilena no vale. Esto es una combinación, hueón, ganadora. De verdad quedó muy, muy, muy bueno. Pongan dedito para arriba. Suscríbanse al canal. Esa hueá es 100% gratis. A mí mayoría es un montón. Y pincha donde esté esa hueá. Panchito, bueno, esta hueá es en tu nombre, hermano mío, querido. Puta, qué bueno, como los de tu cumpleaños, ¿eh? Nada más que eso, amigos. Saludos. Atreganse a jugar en la cocina. Que salen cosas así de sabrosas. Nos vemos otra semana.